Jürgen Klopp, es un señor, lo encontraremos, lo podemos encontrar, esperemos que vaya al final, lo ponen con texto, lo ponen con texto, lo vamos a encontrar pero como, bueno claro, igual no, igual se encuentra mal, igual no va, pero estará vivo y además es un hombre muy peculiar, es un señor peculiar, espera un momento, a ver, espera un momento, silencio, silencio, perdón, podéis seguir, ay, ay, que tonta, no, aguanta, 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 Sí, pero es que te hace tanta gracia, silencio, 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 no se falta decir nada más, ya está, ay, es que Lucena me hace mucha risa, sigamos, ay, pero es el siguiente tío, no, no, Lucena no, Lucena es él, él es Alan, llevamos tres meses ya haciendo programa, Clara, el chico que está aturado es Alan, Jürgen Klopp, que sí que estará, lo que sí que es verdad, en el condicional, que no sé si lo encontraremos de esta forma, con este éxtasis absoluto que vivió en un encontramiento, Pero bueno, para, 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 otra vez Perdóname, Alan, pero déjalo seguir, es que lo puedo ¿Pero qué te pasa? Es que no lo escucháis a veces Es que le está poniendo algo en la pantalla No, no, a ver, no, estoy buscando información sobre lo que está explicando Bueno, va Si pincháis mi ordenador, veis que estaba buscando información sobre lo que está explicando Alan Ya, has cambiado la pestaña Va, tira, tira Bueno, que Klopp tiene momentos de éxtasis Esta sí Es lo que está enviando ¿No? Muy bien Al estés y dos, los infiltrados es una forma del deporte sin... ¿Qué es esto? Una entrevista del estés y dos sobre los infiltrados ¿Esto es lo que estás mirando tú? Sí Bueno, ¿puedo seguir, por favor? Sí